solo se la está guardando chiquilín ah vaya siga chiquilín siga 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 vaya entonces primero primero que le terminó decir de chile vaya vaya le dije que él era más duro porque sabía que tenía su esposa y andaba buscando la otra yo no sabía yo no yo lo veo yo lo veo junto pero no le dije chile chile o en la corina no somos amigos desde el tiempo porque no estaba chile nunca ah porque le hacen tesis para ver si están acá ahhh 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 exp y lo que hizo y no me hablaba ni nada después de la plática que habían tenido entonces previamente el enojo que no te dejaste bosque de tanta chantajeara porque o le dijiste el inmaduro a ustedes señor pues la y se burla de vos todavía y no le hemos afectado porque no le he enojado tiene razón es que no eso que me haya dicho señor me dolió ah ok está como que a mí me diga señor te comprendo este señor no sirve para nada o sea que prácticamente está diciendo que chele se una al club de armando que no sirven para nada chele dice que él sí sirve que no cuaja diferente y el chele sí cuaja el chele de cuajó demasiado ah qué cómo cuántos tiene qué dijo qué fuera del hogar tiene esta bichito dijo cuántos tiene de si si fuera de la uno 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 lo que tengo fuera no lo niego no lo dije yo de un niño o sea tiene un niño grandecito si si lo ha estudiado lo tiene bien vigilado lo tiene bien vigilado es que yo te di paja de que era una una espía y una incógnita y todo eso pero saliste buena para esto voy a tener la cámara fíjate pero sabes que es lo que puedo decir yo que tengan cuidado aquellos que han estado interesados en ella porque los tiene bien posteados hermano bien posteados te aseguro que si empezamos a preguntarte nombres de aquí sabes todo también de ellos también pues le preguntamos a la mona a yoana a la alejandra a la norma que anda voy a prender el aire no ah le veo una cara como decepcionada de la vida muy afligida ah no es que no se ha echado la paja que le da la gente el agua que continúa no pero desde allá anda así también bos la mi nota todo el tiempo jajaja jajaja chiquilín 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 jajaja jajaja ijajaja no mira la jaja que puede estar hermano de ella entonces como dice que todo lo sabe no its que imagines que nosotros nosotros siempre hemos dicho hl que tiene una guardería porque tiene como 45 niños que siempre trae a cava y ahora con el que tiene fuera el lugar que esto que el que sabe la deis y no sabemos cuánto mapa imagínense ya con él pero a me chele te voy a ponerme las pilas yo me faltan dos para igualarte papá 4 y el chele como 78 ya como tuyo por eso es que la alejandra decía que el chele se parece tanto mi papá decía que parece tanto a mi papá bueno 5 guatemala tiene como unos y en estados unidos tiene uno dios me guarde ese no le no le alcanza en el récord alejandra es que este es el que parece ese que no se puede hacer con que pasen venden de una generación de mujeriego y vos que peche le poche pe a usted sabe usted sabe que usted está como como la chiclín con el chile usted tiene todos los para que va a ir a aprender mecánica y se tarda todo el día estaba anotar para clases de mecánica pero pero chepe tener cuidado porque que yo sepa y casi solo hombres trabajan ajá vaya vaya este cordial perdón el orden perdón chiclín de le pepaya igual que la dana como que no le quedó todo el camino libre ala no de parecimiento y yo que estoy diciendo pero con menos defensa entre cuñadas bajaba pues sí con que se arriman las primeras digamos una cuñada y el chile ya cuando estaban grabando despuesito entonces si estaba así estaba disgustadito va porque te pidió disculpas porque me dijo todo si le había afectado usted le interpretó mal o sea lo que yo le dije y yo le estaba diciendo por eso según me dijo por unas mentiras mentirosa te estaba diciendo porque lo había visto entonces se andaba mintiendo por eso y después usted me dijo que eso había interpretado mal por eso me estaba diciendo que que te disculpara no por eso me dijo lo que me dijo en la pila y me dijo entonces según era por eso no era por lo que había visto había visto según él pero vos sabía por donde venía desde el principio no falta todavía falta porque falta 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 no 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 ha contado nada no ha contado nada chitlin solo ha contado que el chile llegó a hablar con usted y que se lo vio en son sonate pero dormía aquí en la mañana como las 4 yo me levantaba ya no estaba pero yo te pregunté aquel día me dijeron que aquí dormía en la sede y vos me diste nunca me quedé aquí me dijiste si me lo dijiste chile me dice las cámaras como el 5 o el 7 por ahí me estaban diciendo que me había ido en la madrugada chile no te dije de que de un rato hasta como a las 11 porque chile es que mira es que este chile se dio paja yo te voy a decir algo para que veas que este es el choco este se hace vos te clavaste este choco no pero no contaba que tenía los lentes puestos nada a veces nada nada